Cabrones, esta que sigue va dedicada para toda esa banda que ya no está aquí con nosotros Ya emigró hacia otras latitudes Ánimas, esto se llama historia triste, cabrones A ver si hacen los coros Ánimas Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Eso va a necesitar Tú va a necesitar Para el hogar Nos trae con conformidades Que pueden ser Últimas segundos Dón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Vamos a hacer coro todos, cabrones! ¡Historia Triste! ¡Historia Triste! ¡Con las palmas todos vosotros! ¡Historia Triste! 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 ¡Historia Triste ¡Fiesta, bravo!